Son las cosas de la vida 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 Ya te dije que quiero que me dejes de molestar Yo ya estoy con este Guillermo No, di la verdad, tú lo quieres por interés Tú también le quieres quitar la casa ¿Contigo qué hace con tu madre? Yo no quiero estar contigo, no quiero saber de ti Lo único que quiero es... El día de mañana que mi padre se encuentra en otra persona Vas a ver cómo te va a votar Mi mujer me falló Dejó a mi hijo porque me quitó a mi esposo Yo sí soy mujer para Guillermo Dice que la sacó de su cosa, pues ni modo, que se aguante Que ellos sean felices, ya no me interesa lo que les pase Porque esa desgraciada vino a destruir nuestro matrimonio, nuestro hogar Mi esposa siempre fue una chantajista ¿Por qué? ¿Por qué mi padre me tuvo que hacer eso? Ella se llevó a su hijo, que es mi exesposo ¡Feliz jueves para todos señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida Hoy tengo algo hermosísimo que compartir con todos ustedes Y por supuesto entregarles de todo corazón Porque estos premios son gracias a ustedes y al Círculo Nacional de Periodistas Que me distingue, ahorita les voy a decir con qué premio Es el Sol de Oro, pero bajo qué rubro me lo están entregando Y está aquí con nosotros el licenciado Raimundo Rosas Y el licenciado Sergio González Que me viene a reconocer al foro porque yo por problemas de salud No pude ir hacia ustedes Pero bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros ¿Cómo están? Bien, bien, bien Yo feliz Los dos también muy honrados de estar aquí Cosío, muchas gracias Cosío, muchas gracias Loyita y Rosillo Y fíjate que ya son 45 entregas de este reconocimiento 45 Surgido precisamente en Acapulco Bajo el ausicio de una cadena de Periódicos del Sol Y ya ha ha sido un caminar Y bueno, muy honrados de estar aquí contigo, Rosillo No, imagínense, yo más honrada de que hayan venido también para acá Y digo, presumirlos también en televisión Es importante para nosotros Gran público, gente muy linda bendiciones para mí y sobre todo tu trayectoria que hemos visto que es una trayectoria muy humana sin tantos gritos, sin tantas cosas realmente ayudas a las personas orientas, das una buena orientación y sobre todo los valores que hacen falta ahorita en México como está en nuestro país creo que eres un bastión y queremos entregarte aquí frente a tu público frente a todos los televidentes los millones que te ven en toda la república y más allá de la frontera el Círculo Nacional de Periodistas México, Sol de Oro, reconocimiento al mérito y excelencia profesional se otorga a Rocío Sánchez Azuara por su destacada trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación siendo considerada la mejor conductora de talk shows de TV Azteca del presente año al éxito de programa Cosas de la Vida Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Gracias a ti por el espacio Estamos aquí con mucho gusto y como decía mi compañero muy honrados de hacerte este reconocimiento que te los permereces por todo tu profesionalismo por toda tu trayectoria y además porque orgullosamente eres mexicana y eres un ejemplo en las comunicadoras Así es orgullosamente mexicana y en México tenemos que dejar patente que en México podemos dialogar sin gritos sin escándalos sin sombrerazos Fuimos educados así somos gente de bien y eso es lo que hay que plasmar y dejar siempre presente de nuestro país Por supuesto y como desgraciadamente por cuestiones de salud no nos pudiste acompañar el día 16 que se verificó de este mes la entrega de Sol de Oro 45 ininterrumpida pues aquí estamos con un gran gusto a entregarte este merecido reconocimiento Muchas gracias Más como primicia de una vez ratificarte que si Dios no lo permite dentro de todas las actividades que realiza nuestra agrupación el Círculo Nacional de Periodistas en el cual venimos a representación mi compañero Sergio y tu servidor Raimundo Sí Dentro de todas las actividades destacan dos reconocimientos anual el próximo si Dios no lo permite por fines de año y nos estaremos comunicando contigo porque llegamos a la magna 55 entrega de palmas en la que ya desde ahorita como primicia a todo tu público a todos los televidentes ya hay una nominación para ti por tu brillante trayectoria que queremos ratificar Dios quiera que nos puedas ¡Ah, ya! ¡Mira, sí, qué chiquita! Muchas gracias Muchas, muchas gracias Que Dios me lo bendiga mucho y seguramente ahí sí voy a estar Muchas gracias Vamos a hacer absolutamente todo para poder estar ahí Y a todo tu público y a todo el teleauditorio Gracias Muchas gracias Es de ustedes, ¿eh? Gracias Pero me lo llevo yo Me lo llevo, se los cuido Muchas gracias Bueno, vamos a empezar a propósito de reconocimientos El día de hoy pues hay que trabajar además de este yo creo que no hay nada más hermoso que poder trabajar y continuar siendo pues merecedora de este tipo de méritos de reconocimientos de premios Vamos a tener o les vamos a presentar la historia Bueno, muy pocas veces se ha escuchado sabremos hasta dónde es capaz de llegar la arrogancia de una nuera en este caso se llama Guadalupe que no solo ha destruido una familia sino que fue capaz de meterse con el propio suegro Mi nuera se metió con mi marido Ese es el tema y adelante Guadalupe ¿Cómo estás Guadalupe? Bienvenida Por favor Tú eres la esposa Yo soy la esposa Rocío ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Que tuviste un problema de salud muy fuerte importante hace año y medio Sí Rocío hace año y medio tuve un accidente automovilístico el cual me dejó casi al borde de la muerte y pues la verdad yo en ese momento creí que tenía un buen esposo y decidí ¿Cuántos años casada con él? 36 años Rocío 36 años Y nada más procuraron un solo hijo ¿Cierto? Sí, un hijo único al igual que yo fui hija única de mis padres también que pues la verdad Rocío ellos tenían una posición económica estable teníamos una casa unos negocios de los cuales pues yo era la heredera porque mi mamá desde que ella murió decían que iba a nacer para mí mi papá también falleció hace 20 años tú te quedaste huérfana muy joven 25 años aproximadamente tenías de papá y de mamá después te casas encuentras a Guillermo tienes a tu hijo que se llama Ubaldo y cuando tienes este accidente hace año y medio antes de todo eso tu vida era miel sobre hojuelas sí Rocío la verdad estaba muy bien mi vida después de la pausa comercial me cuentas el resto porque a raíz de este accidente fíjense lo que tenemos que aprender hoy en cosas de la vida que por mucho que pensemos que estamos al borde de la muerte hay gestiones legales que sí debemos hacer pero no de la forma en que las hizo Guadalupe le cuento los detalles después de la pausa comercial porque ahora resulta que Guadalupe dice mi nuera se metió con mi marido pero lo peor es que también se quiere quedar con todo el patrimonio de Guadalupe que fue heredado por sus padres ¿tuviste un problema de salud muy fuerte importante hace año y medio? tuve un accidente automovilístico el cual me dejó casi al borde de la muerte y pues la verdad yo en ese momento creí que tenía un buen esposo a raíz de este accidente fíjense lo que tenemos que aprender hoy en cosas de la vida que por mucho que pensemos que estamos al borde de la muerte hay gestiones legales que si debemos hacer y bueno señoras ¿están ustedes acaso preocupados porque en la escuela de sus hijos le siguen pidiendo materiales libros maquetas y a usted simplemente no le alcanza las colegiaturas que están ya a la vuelta de la esquina empiezan las vacaciones y prácticamente después las colegiaturas ¿no? ¿le preocupa que sus hijos no puedan concluir este ciclo escolar? pues yo creo que no debe de preocuparse más sino más bien atender este consejo acérquese a nuestros amigos de apoyo económico ellos le prestan el dinero que están necesitando para que sus hijos terminen por ejemplo la escuela es muy fácil y además los beneficios son muchísimos le resuelven muy rápido y lo mejor de todo no tiene que empeñar absolutamente nada marquen ahora mismo al 11-024-1000 ahí está el número anótelo por favor 11-024-1000 y recuerde que en apoyo económico más que dinero le dan apoyo confía en ellos vale mucho mucho la pena bueno Guadalupe pues nos quedamos en que usted al ser internada o ingresada en el hospital usted creyó que ya no iba que ya no iba a salir no iba a salir con vida del hospital y decidió que todas esas la herencia el patrimonio que le dejaron sus padres pasarlo a nombre de su esposo y por qué se le ocurrió eso mi vida porque yo pensé que me iba a morir Rocío y dije bueno como yo creía en él ciegamente Rocío yo dije le voy a dejar a mi esposo para que el día de mañana él se lo pase a mi hijo pero no fue así Rocío nunca se han llevado bien Rocío desde chico él le pegaba a mi hijo porque decía que estaba en mis faldas que no que yo lo consentía mucho y no lo sobreprotegido algo no Rocío la verdad no yo he sido buena madre la verdad he sido buena madre pero a veces uno como buena madre también sobreprotege a los hijos se nos pasa un poquito la mano pero bueno el punto aquí independientemente de la relación que ellos llevan que es bastante mala fue que pues hizo una regada bastante grande si Rocío lo reconozco lo reconozco le diste absolutamente todo si Rocío porque hoy mi nuera y él nos corrieron de la casa a mi hijo a mí y a mi nieto ¿hace cuánto estás fuera? hace seis meses Rocío ¿y a dónde estás? estoy viviendo en un cuarto Rocío en el cual no puedo ni pagar la renta porque vendo nopales en un mercado y la señora tenía una fonda tenía varias accesorias su casa su casa vaya el patrimonio de sus padres trasladado hacia ella ni siquiera un patrimonio que haya hecho junto a su esposo y ahora mire nada más en las condiciones en las que vive mucho que aprender de esta historia yo se los comenté y de verdad que tenemos que anotar en una libretita lo que podemos y lo que no podemos o debemos o no debemos hacer ahora ¿cómo es posible Guadalupe? ay mi reina es que no créeme créeme que me da mucha pena tu situación pero Guadalupe la mujer nunca se sale de su casa Rocío pero ¿qué querías que hiciera? quedarte en mi vida no Rocío yo estaba ahí pero un día salí y cuando regresé ya estaban cambiadas las chapas de mi casa le metí la llave y pensé que estaba mal te sacó a la mala sí Rocío a ver antes de ir hasta allá tú llegas a tu casa porque se te olvidan las llaves del negocio yo iba como siempre al negocio a atenderlo y al darme cuenta cuando llegué a ella que no las llevaba dije híjole se me olvidaron las llaves y me regresé a mi casa ¿cuál sería mi sorpresa Rocío? que cuando entro descubro a mi nuera y a mi esposo besándose y en ese momento yo le hablo a mi hijo para que viera que no le estaba mintiendo que él viera las cosas y llegó mi hijo y no te lo negaron y no no lo negaron porque se me fueron encima los dos y decían que no que ya me se te fue encima tu esposo y tu nuera y mi nuera y en frente de tu hijo en frente de mi hijo pero además ellos tienen un hijo de 18 años Miguel Ángel mi nieto y Miguel Ángel estaba ahí también es el que más me duele no bueno qué vergüenza es el que más me duele porque quiere dejar su escuela ponerse a trabajar para ayudarme a pagar la renta porque mi hijo se ha vuelto muy borracho muy grosero se deprime ahora hasta golpea a su hijo tu hijo Ubaldo fíjate nada más Ubaldo siempre se ha quejado de que tiene una pésima relación con su papá que es Guillermo y ahora pues sin querer y queriendo supongo está repitiendo el mismo patrón con su hijo y ahora está peleando con él discutiendo con él por ese tipo de situaciones ¿cómo fue a parar tanto el hijo de Guadalupe en esa casa junto con su nuera se preguntarán ustedes muy simple perdieron todo y se pidieron ayuda y se fueron a vivir a tu casa y ahí tu nuera en lugar de ponerse las pilas ayudarte y demás al principio ella se acomedía era buena gente Rocío pero después de un tiempo acá cuando me operaron pues porque mi hijo se lo pedía ella me ayudaba porque me cortaron un pedazo de intestino cuando me operaron Rocío entonces ella agarraba y de mala gana me ayudaba a cambiarme la bolsa que me drenaba y la verdad lo hacía de mala gana me trataba muy mal y pues tenía que aguantarme y no decirle nada a mi hijo para que no tuvieran problemas Rocío pero creo que cometí un error estarle solapando a esa mala mujer todo eso Rocío la verdad que se quede con él que se quede con mi esposo yo lo único que quiero es mi casa quiero mi casa y los negocios que me dejó mi papá a mi mamá ellos le costaron no a él Rocío a él no le costaron nada Rocío déjame conocer a Beatriz ahorita le preguntamos a Lupita qué se puede hacer si hay alguna forma de que Guadalupe pueda recuperar la herencia y el patrimonio que le dejaron sus padres caramba ahora se quedó hasta sin trabajo sin un techo seguro solamente porque ese señor se enredó con su nuera adelante por favor Beatriz ay 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 y luego a quién se le ocurre Beatriz no lo que pasa digo a ti por supuesto no Rocío lo que pasa es que esta señora siempre ha sido se ha hecho una sufrida siempre ha sido una chantajista ella siempre en qué sentido y de qué me estás hablando porque ella siempre ella me está chantajeando a mí me está contando mentiras no Rocío mira lo que pasa es que ella siempre se hacía la que estaba enferma se hacía la mala se hacía de que no podía hacer nada y siempre trajo a su hijo bajo sus faldas porque ella siempre chantajeaba a su hijo en ese modo ya lo tiene ya se lo dejé ahora que quiere a ver Beatriz para empezar ni siquiera es el punto y para seguirle la señora ni se estaba haciendo ni mucho menos la señora fue hospitalizada estuvo muy grave tú lo sabes no precisamente a una persona que está bien de salud se le está cambiando la bolsa donde tiene que hacer sus necesidades y entonces a mí me da asco a mí hasta me daba asco porque ella me quería tener de su criada y yo no era su criada yo no era su criada ahora ella como mujer ya no le servía a Guillermo Guillermo ahora está conmigo ahora qué qué es lo que quiere pero es que tú no buscas tener no buscas tener un hombre de verdad sino lo que quiere es ser mi casa realmente ella no viene a reclamarte a su todavía esposo porque no se han divorciado y no se ha divorciado porque la señora quiere sí divorciarse pero saber si legalmente puede no quiere hacer otra regada quiere saber si puede recuperar sus bienes antes de divorciarse porque dice a lo mejor me divorcio y entonces sí la tengo totalmente perdida pero ¿por qué te vas a quedar tú en su casa? porque a mí ahí me llevó Guillermo Rocío a mí ahí me llevó Guillermo pero yo estoy con Guillermo pero yo estoy con Guillermo a ver para empezar no te llevó Guillermo te llevó tu marido no Rocío pero yo cuando ya dejé a su hijo de esta señora cuando yo ya lo dejé Guillermo me llevó a esa casa por eso es que yo estoy ahí que tú no vivías en esa casa sí Rocío sí vivía pero cuando yo dejé a su hijo yo ya yo cuando ya dejé a su hijo hace 10 meses yo empecé una relación con Guillermo y ella su hijo se fue con ella eso es lo que quería su hijo siempre estaba adaptado a su mamá hace 10 meses tú iniciaste la relación con un señor que está casado y que además es tu suegro pero ya no la quiere Rocío ese no es tu problema pero ya no la quiere Beatriz Beatriz si es si la quiere o no la quiere o haya sucedido lo que haya sucedido entre ellos dos es problema de los dos ellos tienen que resolverlos a mí lo que no me queda claro a mí me llevó Guillermo ahí ella tú vivías ahí ¿qué quieres decir con eso? que fuiste a la tienda regresaste y no quédate ah no si pues yo me quedo aquí no hay ningún problema no va a pasar nada tienes un hijo de 18 años que ejemplo le estás dando a tu hijo si Rocío pero mi hijo ha querido estar con ella así ha querido yo le he dicho que conmigo no le va a hacer falta nada que se venga conmigo pero no quiere ni modo que me lo traiga a fuerzas además ella es mayor de edad a ver a ver a ver a ver Beatriz 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 por favor señora vas como que demasiado a prisa tú estás consciente de que tu hijo de 18 años es nieto de la persona con la cual tú te involucraste y vives con él en la casa de su abuela ¿estás consciente de eso? sí Rocío y entonces ¿cómo quieres que acepte tu hijo una locura de esas? bueno Rocío pero mi hijo ya tiene 18 años Rocío y él ya sabe lo que quiere yo tampoco lo puedo tener conmigo a fuerzas Beatriz tú tienes 33 y yo no tengo muy claro que tú sepas lo que quieres realmente claro que sí Rocío o bueno yo quiero a Guillermo yo quiero a Guillermo no lo quieres yo ya me enamoré de Guillermo y quiero estar con Guillermo tú quieres a Guillermo yo lo quiero tantito señora Guadalupe tiene 50 años la misma edad que tiene Guillermo ¿correcto? sí y tú acabas de decir hace unos momentos que Guadalupe pues prácticamente ya no sirve porque tiene 50 años pero entonces si sirve Guillermo que tiene también 50 años pero que en cambio tú sabes que ahora se quedó con los negocios y se quedó con la casa por eso te sirve no Rocío porque yo lo quiero de verdad yo quiero a Guillermo yo lo quiero y yo y él estamos enamorados Guillermo yo y Guillermo estamos enamorados Rocío ¿ah sí? sí yo y Guillermo estamos enamorados porque lo quiero porque lo quiero Rocío lo quieres sí lo quieres ¿cómo? pues lo quiero nos me enamoré de él porque él sí es un hombre de verdad no como Ubaldo como su hijo de ella que no sabía ni lo que quería era un irresponsable un huevón y siempre andaba chiqueado con su mamá ya lo tiene ahora ¿qué quiere? que me regrese en mi casa tú te uniste tú te uniste a Ubaldo nadie te obligó no nadie y entonces Ubaldo siempre fue así o no sí pero ya no lo quiero pero siempre estuvo con su mamá eso es lo que quería su mamá que su hijo se fuera con ella pues ya lo tiene ya lo tiene Rocío ahora que me dejas ser feliz ¿sabes qué pasa por mi cabeza? me espanta que existan personas como tú que no miden las consecuencias de sus actos y que se toman la vida demasiado fácil fíjense nada más la cultura del desperdicio llevada a sus grandes dimensiones como los seres humanos ya no lo quiero ya no me sirve lo dejo el que sigue somos seres humanos por eso yo creo que la sociedad y el mundo está como está en lugar de procurar un matrimonio digo no te casaste con Ubaldo me queda claro esta señora siempre ha sido así de todo todo se queja siempre ha sido una más y de todo llora todo le hace y yo hablando de Ubaldo y de él y de casi casi la vejita con la flor y demás y tú sigues culpando a doña Guadalupe de lo que lo que tú hiciste con don Guillermo platícame cómo eres platícame cómo eres tú por eso Rocío yo quiero a Guillermo que no deje ser felices yo siempre he sido buena una buena mujer así como fue una buena mujer se va y se mete en la casa de su suegra aprovecha la oportunidad y cuando la suegra se enferma ni siquiera es para con una sonrisa o oye con una cara serial si tú quieres asistir a una señora que está mal y que me ha brindado su casa cuando yo lo necesité no Rocío pero ella quería agarrarme de criada y yo no era su criada yo no era su criada yo creo que quienes se sienten así es porque tienen serios complejos y no tiene que ver con el exterior sino con el interior lo que pasa que ella por algo la dejó Guillermo porque no era una buena mujer no le lavaba no le planchaba no le hacía de comer porque atendía a mi negocio para ti es ser una mujer claro claro no pues entonces yo estoy frita debo ser debo si debo ser una lombricita por ahí porque digo ni lavo ni plancho ni atiendo pero era porque yo atendía a mi negocio pero eso sí soy honesta y corazón sí tengo porque si de mí necesita quien necesita incluyéndote esa señora es una chantaquista por eso así se gana la gente y ella te viene a contar las cosas a su conveniencia tú que quieres ganarme a mí no no yo no 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 nada más que nos dejen ser felices yo y Guillermo no tú no lo quieres que Guillermo no es el punto a ver te quedarías con Guillermo si no tuvieras esa casa y esos negocios vamos a verlo después de la pausa comercial vamos a ver quizá Guillermo es todo un bombón inalcanzable verdad de esos de los hombres que alguna vez soñamos y no lo quiere soltar ojalá que así sea mi nora se metió con mi marido y ojalá que los bienes sí puedan regresar a Guadalupe regreso Beatriz nada más te hablo para saber o sea dime la verdad por qué me engañaste yo te dije que quiero que me dices de molestar yo ya estoy con este Guillermo él sí sabe ser un hombre para mí no di la verdad tú lo quieres por interés tú también le quieres quitar la casa claro que no claro que sí cómo no dime lo decía mi madre que tú eres una persona muy interesada ya no quiero estar contigo dígame con tu madre déjame de molestar mi nora se metió con mi marido es el tema y bueno yo antes de ir a la pausa comercial preguntaba Beatriz si realmente ella se quedaría igual de enamorada con don Guillermo si él se quedara sin nada si las posesiones que tiene ahora bajo su poder o las más bien la casa los negocios que tienen su poder regresaran a manos de su original dueña que es doña Guadalupe y dijiste que sí claro que sí Rosita bueno déjame pasar a Ubaldo que es la el hijo de la señora expareja tuyo y a Guillermo que todavía es esposo de la señora para que estén presentes e iniciamos esta plática adelante en realidad yo me siento mal mi mujer me falló yo pensaba que era ella el amor de mi vida a mi padre yo lo quería ¿por qué? ¿por qué mi padre me tuvo que hacer eso? ya no soy el hombre que yo le dije ser a mi madre ¿qué culpa tiene mi hijo? le estoy fallando le estoy dando un mal ejemplo ¿por qué? ¿por qué tuvo que ser así la vida conmigo? efectivamente esta era la casa de mi exmujer pero yo le pagué por ella de hecho tengo los papeles firmados ahora vivo con la mujer que amo con la mujer que me quiere realmente ella se fue con su hijo y no me interesa donde estén lo único que quiero es que me dejen ser feliz don Guillermo y Ubaldo ¿cuáles son los documentos que tiene usted don Guillermo firmados por doña Guadalupe? ella cuando estuve en el hospital me cedió los derechos y yo llevé al notario público y me cobró 312 mil pesos ¿usted se los pagó? sí yo se los pagué ¿tiene comprobantes? tengo comprobantes y de hecho ese dinero yo lo ahorré cuando trabajaba para el gobierno y usted tiene ya entonces las nuevas escrituras de la casa y de los negocios sí yo las tengo guardadas ¿y están a su nombre? claro que sí a ver nos enseñaron unos documentos que tenemos en la pantalla dice la señora Guadalupe Pérez Sánchez representada como ya como se ha dicho vende al señor Guillermo Bautista Gil compra y adquiere para sí la casa habitación en la calle de Chimalacán Estado de México es decir ¿la señora le vendió o le cedió? me cedió ¿y entonces por qué le hice un contrato de compra-venta? porque ella pensaba que iba a morir cuando estaba en el hospital y me cedió todos los derechos por eso a ver señor una cosa es que yo piense que vaya a morir y diga bueno si yo muero mi voluntad es que mi esposo mis hijos o quien yo destine se hagan que pase a sus manos los bienes que tengo en mi poder mis posesiones y otra muy diferente es que yo en el hospital diga pues voy a vender antes de morirme ¿no? ahí aparece un contrato de compra-venta es algo muy diferente a lo que ustedes me están contando ahora ustedes usted le pagó 312 mil pesos al notario público ¿y cuánto le pagó a su esposa? ¿cuánto le pagó a su esposa? no, nada yo no le pagué nada como nada si es un contrato de compra-venta pero ella me cedió los derechos y yo le pagué al notario público para que me diera me los pusiera a mi nombre yo creo que claro que sí ¿a ti qué te importa? ella lo sabe no que no te interesan los bienes por eso Rocío pero Guillermo le pagó a ella para empezar Beatriz estoy hablando con don Guillermo por eso Rocío ella es mi pareja ya Rocío y tiene derecho ya también ¿ah sí? sí Rocío ¿ya se casó con ella? estamos ya viviendo juntos ¿y? por eso ella se fue pero ¿por qué no mejor primero se divorcia de quien se tiene que divorciar y regresa lo que tiene que regresar ella se fue de la casa no ella se fue de la casa todavía le regalé cinco mil pesos para que se fuera porque usted qué lindo ¿no? qué lindo qué detalle tan hermoso ha tenido usted qué gesto tan humilde y tan lindo tuvo usted como el marido de la señora desde hace 36 años todo lo que a la señora le pertenece y pertenece a sus padres ahora usted cree que los tiene bajo su poder ¿cree? no yo los tengo ¿por qué le cambió las chapas a la puerta de la casa? de hecho pues ya no estaba en la casa entonces había que cambiárselas de hecho cuando ellos se fueron se los cambiamos yo cuando regresé ya no tenía ya no eran las mismas llaves ya no entraban ¿sacó sus cosas? no Rocío no saqué nada estoy viviendo en un cuarto donde le digo yo vendo nopales ahora en un mercado mi pobre nieto ahora se dedica a recolectar botellas y a recolectar de esas latas para poderlas vender y cartón porque no tenemos para la renta porque mi hijo desde su traición se ha vuelto un borracho un ofensivo maltrata a mi nieto Rocío y la verdad no me gusta que sea así yo quiero que me ayude que se quede con él no me importa porque yo no lo quiero siempre lo acostumbraste así ¿qué tienes que decir a todo esto? una cosa es que te hayan traicionado te hayan jugado chueco lo que quieras y otra muy diferente es que tú a lo que sucedió que no digo que haya sido cosa sencilla todavía le echas de tu cosecha y te tratas de destruir la vida como lo estás haciendo lo que pasa que mira Rocío lo que pasa que o sea no lo puedo superar o sea porque realmente como no lo quieres o no lo puedes no lo puedo porque lo que se quiere se puede sí o sea porque como 19 años de matrimonio o sea sí porque es por su interés o sea yo muy bien sé que fue a ver cuando tú me conociste ¿por qué crees que es su interés? sí ¿por qué crees que es su interés? ¿por qué creo que es su interés? porque como vio que mi madre o sea pues estaba mal y que él se iba a quedar con todo tú siempre estabas ahí con tu mamá siempre querías que ella te mantuviera porque siempre me apoyaba tú siempre querías que ella te mantuviera pero ahí me llevó Rocío a su casa de su mamá y me llevó pues él el ocasionó que yo me enamorara de su papá porque él me llevó a la casa de su mamá él me llevó a Rocío a ver por favor señores Beatriz tú estás ahí porque también tienes interés de que te mantengan no no Rocío ¿en qué trabajas? yo Rocío ahorita no trabajo ahorita me dedico a los negocios que le ayudo a Guillermo negocios de la señora no son de ahí allá porque Guillermo ya le pagó ahorita lo vamos a ver con Lupita no no Rocío no vayan comiendo ansias ni vayan corriendo tanto porque ahorita vamos a hablar con Lupita ahora Ubaldo ¿en qué trabajas? ahorita no estoy trabajando no estás trabajando ¿y de dónde sacas para alcoholizarte como dice tu mamá que lo estás haciendo? porque ella lo mantiene Rocío bueno mantiene pues si apenas podemos con la renta ¿y entonces de dónde sacas para el vicio? a veces los amigos pues me invitan ¿por qué los amigos no te dan una lana verdad? para que puedas ayudar a tu mamá o para que puedas enviar a tu hijo a la escuela en lugar de estarlo malgastando en vicios innecesarios porque perdóname lo que tienen que hacer es ponerse las pilas para salir adelante aquí está acostumbrado aquí está acostumbrado si quieres salir de la escuela porque dice abuelita ya no soporto ver a mi papá tomar y que tú estés aquí vendiendo es lo que quiero o sea ya yo quiero cambiar vamos a poner las imágenes de los negocios de la señora Guadalupe por favor esos son sus negocios la tienda de abarrotes es de usted sí la fonda también es de usted también y la cocina económica también sí también son tres negocios son tres rocios sí y a quién se ay que Dios mío a ver Lupita ¿se puede o no se puede hacer algo? ahí está mira la patrona sí Rocío porque los tengo que por eso Rocío los tengo que enseñar a que trabajen como debe de ser como debe de ser ya no te costaron tienen que trabajar Rocío claro que sí los empleados se quejan que tú los tratas muy mal ni modo que se vayan vendrán otros vendrán otros empleados que se vayan por favor por favor Guadalupe tranquilícese Guadalupe Lupita perdón que también se llama Guadalupe por supuesto ¿se puede o no se puede hacer algo respecto a los bienes de doña Guadalupe? ¿puede recuperar lo que le cedió en algún momento? digo ¿cómo le podemos decir? no se puede decir debilidad fue una emergencia médica lo que la orilló a cederle lo que ella consideró pertinente cederle al señor para que reestructurara según ella una relación entre él y su hijo se me hace una locura pero ¿pudiera hacer algo? por supuesto que sí Rocío ¿se puede hacer muchísimo? muchísimo bien primero ¿qué tendría que hacer Lupita? bien en primer lugar me gustaría decirle doña Guadalupe y ya Guillermo que aquí en materia de matrimonio Rocío aplican dos principios fundamentales número uno la ley señala que mientras dure el matrimonio y esté vigente que es el caso de Guadalupe y de Guillermo aunque estén separados no transcurre el término para reclamar ningún derecho es decir la prescripción no corre están vigentes todos sus derechos para reclamar en cualquier momento lo que la señora considere ese es el primer principio que aplica el segundo principio que aplica es que mientras dure el matrimonio y todos los pactos que celebren los cónyuges mientras sigan casados serán nulos cuando se celebren en contravención a lo que dice la ley y aquí la explicación es celebraron un pacto que está afectado de nulidad porque está prohibido celebrar contratos entre cónyuges ándale pues así es que bueno pequeñísimo gran detalle ¿verdad? entonces la escritura que tiene don Guillermo no es válida está afectada de nulidad este documento no tiene validez ¿y cómo se puede anular? bien Rocío en el momento que Guadalupe lo considere puede tramitar nulidad porque insisto no corre prescripción mientras siga casada con Guillermo en cualquier momento ahora ¿por qué aplican esos principios Rocío? porque ellos están casados en sociedad conyugal imagínate nada más si hemos dicho que la sociedad conyugal es una copropiedad ¿sí? es decir ellos dos son dueños de la misma casa si la señora le cede los derechos y pasan a la propiedad de Guillermo automáticamente siguen siendo siguen estando en copropiedad porque siguen casados claro esa es la lógica legal que aplica por esa razón la señora sigue siendo dueña en un 50% de todo 50 en un 50% porque están casados en sociedad conyugal aunque haya sido producto de una herencia de los padres de Guadalupe muy bien Rocío nosotros tenemos también que poner mucha atención en las capitulaciones matrimoniales que ellos hayan celebrado las capitulaciones es un documento en donde ellos se comprometen a que si alguno de los dos recibe un don de la fortuna una herencia una donación si ellos están dispuestos a que ese bien esa adquisición la van a compartir en la sociedad conyugal si ellos no tienen establecida estas capitulaciones matrimoniales estos principios que debieron haber ellos expresado por escrito y obviamente ante notario público si no lo hicieron lo más seguro es que la herencia de la señora si entró a la sociedad conyugal lo hizo no lo hizo no se acuerda no me acuerdo Rocío hay que revisar ese documento y es bien importante porque hasta donde yo tengo entendido si no entra la capitulación los bienes que uno adquiere antes de celebrar el matrimonio son solamente propios no se pueden compartir pero si no es así entonces si tendría que compartir el 50% ahora hay daño moral y otras cosas muy importantes que hay que tomarse en cuenta y es lo que vamos a hablar en este momento pero yo quisiera saber pero él tiene los papeles en la casa tiene todo no importa no importa no importa mire ahí tenemos una copia la licenciada tiene ya una copia con esas más que suficiente y usted confíe y siga lo que legalmente se tiene que hacer y va a ver que no va a salir precisamente perdiendo pero yo creo que pues que vive el amor no Beatriz porque que lindo que hermoso que ustedes se enamoraron que van a ser tan felices de todas maneras le va a tocar la mitad aunque la señora y no se acuerda pero ella su daño siempre lo ha tenido porque siempre ha querido estar en su cama y así de sufrida por favor quiero que veas mi boca no va a ser como tú quieres no Rocío pero siempre ha sido una sufrida siempre ha sido una sufrida ya tiene a su hijo y tú como te consideras eso es lo que ella quería tener a su hijo ¿tú como te consideras? yo me considero una buena mujer ¿dispuesta a echarle la mano a tu nueva pareja a sacar adelante? claro Rocío claro qué bueno mira yo siempre he dicho que Dios sabe por qué hace las cosas Beatriz qué bueno eso me parece excelente porque yo creo que de alguna forma has aprendido muy bien cómo llevar la fonda cómo cocinar cómo entonces tu nuevo marido porque ni siquiera es tu marido porque sigue siendo el esposo de la señora ante la ley pero ya que ustedes vivan su amor dulce amor entonces que te ponga tu tiendita que te ponga tu fondita y tú te pones a chambearle para poder hacer el patrimonio que quieres hacer siempre has solucionado los problemas Guillermo porque él nunca ha sabido ser un hombre de de veras Guillermo siempre daba el gasto Guillermo solucionaba todos los problemas de la casa él que siempre ha sido por mi negocio no tú siempre has estado bajo las bandas de tu mamá tú estás hablando de Ovalo yo estoy hablando de Guadalupe fíjate nada más tú andas por la luna y yo ando como por el sol no Rocío lo que pasa es que ella siempre ha sido una sufrida siempre así se dedica a estar fioriqueando de verdad sí claro Rocío qué piensa tu hijo de ti y de la situación pues yo ya le dije a mi hijo Rocío que se venga conmigo no quiere ni modo él ya decide de lo que debe de hacer tiene 18 años que pase Miguel Ángel no por favor con 18 años a ver qué es lo que tiene que decir de hecho cuando se salieron ellos Rocío discúlpame que te interrumpa le dijimos a a Miguel Ángel que no se fuera y prefirió irse con ellos porque será ¿dónde está Miguel Ángel? ¿cómo? le dijimos a Miguel Ángel que no se fuera ¿cómo se va a quedar? Miguel Ángel ¿cómo estás mi vida? bienvenido por favor a ver que tu papá te dijo que no te fueras que te quedaras a vivir con tu mamá y con tu abuelo y tú dijiste que no que te ibas con tu abuela y con tu papá ¿nos dices por qué después de la pausa comercial? por favor digo yo antes de cualquier cosa creo que se necesita aunque sea un poquitito de dignidad para actuar como lo hizo Miguel Ángel pero después de la pausa que él mismo no lo comparta y antes de ir a la pausa quiero compartirles esto el pasado jueves 23 de mayo asistió al programa Javier Romero Sánchez junto con sus hermanas Amalia Teresa y Rafaela para dar solución al abandono en el cual tienen a su madre Amalia Sánchez de 91 años la señora Amalia se pone mal al saber que sus hijos no se ponen de acuerdo yo les voy a decir una cosa mientras yo viva ustedes no le van a hacer nada a mi madre el sábado 25 de mayo Javier acudió con la licenciada Guadalupe para llegar a un acuerdo sobre la pensión de su madre junto con sus hermanas el domingo 26 se asistió al domicilio para realizar lo que Rocío le ofreció sobre tener un lugar digno en donde vivir y cosas de la vida cumple hay que unirnos como mexicanos como Sergio y bueno y Edificamex una empresa que ayuda a mexicanos y bueno Sergio te agradecemos mucho este apoyo que estás brindando para la señora Amalia nos encontramos en la casa de la señora Amalia ya no existe ningún mueble dentro del lugar las paredes ya están en pésimas condiciones cuatro días lo que son estos tres cuartos dejarán de existir para empezar a levantar el sueño de la señora Amalia y bueno y a empezar a escribir esta historia muchas gracias por apoyar a mi madre bueno próximamente estaremos aquí para ver el cambio de la nueva casa de la señora Amalia y próximamente les traemos nuevas noticias gracias Edificamex y esa es una gran noticia que teníamos que compartir con ustedes vamos a ir por mucho más y le vamos a mantener al tanto de lo que ocurra con doña Amalia y obviamente va a haber corta vamos a cortar el listón para inaugurar la nueva casita de doña Amalia que seguramente le va a quedar muy bien y además tenemos muchos proyectos buenos y nuevos con esta gran empresa que se dedica a ayudar a quienes menos tienen no me parece no me parece lo que está no me parece lo que está haciendo mi hija me duele ver cómo está sufriendo mi nieto y a lo que ha orillado a mi yerno yo sé lo que lo que es destruir un hogar y las consecuencias que esto lleva quisiera que mi hija desistiera de todo esto y todo volviera a la normalidad a mí no me parece la actitud que ella está tomando en cash por tu oro profesionales con más de 15 años de experiencia convertirán tus joyas de oro plato o platino que ya no utilizas por dinero en efectivo aprovecha porque toda esta semana continúan festejando a mamá y te ofrecen el 5% de dinero adicional sobre el valor de tus joyas esta es tu oportunidad para recibir más dinero llama ahora al teléfono 21 22 77 21 o visita en internet cashportuoro.com para que solicites tu paquete de retorno recuerda el envío es gratuito y ahora como en Estados Unidos ya llegó a México cashportuoro y recuerda también están asegurados no te confundas mi nuna se metió con mi marido es el tema y bueno yo he hecho pasar ya a doña Cristina quien es madre de Beatriz y usted según tengo entendido vivió algo pues muy parecido hace algún tiempo Miguel Ángel también ha entrado antes de ir a la pausa comercial y pues él simplemente no quiso ir ni con el abuelo ni con la mamá no te quisiste quedar en la casa de ellos Miguel Ángel porque se los puedes decir yo no me quise quedar con estas dos personas y yo sé que les debo un respeto porque como quiera que sea ¿cuál respeto? pues que fue lo que hicieron tú también papá en vez de que pueden dejarlo hablar por favor en vez de que te pongas a hacer algo porque a pesar de que eres mi madre me da vergüenza porque eso no se hace y tú abuelo ¿cómo le puedes hacer eso a tu propio hijo? mi padre por la culpa de los dos se tiró el vicio y él no era así como quiera que fuera él te daba a ti de comer y si nos llevó a vivir con mi abuela y no te debías de haber aprovechado de ella porque ella bien que mal ahí estaba tu papá siempre fue un borracho y un desocinado no, no, no él nunca había sido así él no era así tú lo sabes yo te he dicho que conmigo no te va a faltar es su hija una pero tú quieres seguir con ellos pero que la acosera de mi abuela siempre fue muy limada nunca supo ser responsable a ver señores por favor déjenme escuchar por favor ¿sí? ¿quién te enseñó qué? ella sí me enseñó esa fue la ¿hacer mimada? ahora que viene aquí a pelear ¿qué viene a decir? yo le hice a su madre ella viene a dar su testimonio que no te metas en mi vida que me dejes a tu madre le estás hablando así bueno si a tu hijo le estás hablando así ¿verdad? ¿qué se puede esperar tu madre? señora Cristina si usted se os tema después de su vida déjenos ser felices o sea no los tomó no los tomó ella desde un principio cuando a mí me engañó su papá ella solapaba también eso más chica era muy interesada ¿cómo? o sea a mí no me parece sí a usted le engañó el papá de Beatriz y ella sabía de la amante de su esposa ajá porque le compraban cosas ¿de la amante del papá? sí de las amiguitas porque amante amante la llevó a los 15 años y ella sabía ella sabía y ella favoreció al papá no se puso a los 15 años cuando fueron sus 15 años fue la amante y ella los solapó ¿me pueden dejar escuchar Ubaldo por favor? gracias ella los solapó ahorita lo que ella me está recriminando y reprochando es que yo me divorcié de su papá porque yo no aguanté golpes ni nada que ella lo sabe ¿y qué tiene que estar reprochando ella? no me está reprochando porque después de varios meses que yo ya me divorcié todo eso yo tuve una pareja ¿sí? y ella me lo reprocha porque el señor yo no sabía que era casado yo no sabía que era casado permíteme yo no sabía que era casado ajá después ya me enteré que era casado no lo dejé sinceramente no lo dejé yo venía de una relación mal entonces no lo dejé entonces ella me reprocha eso porque la señora no sé de dónde la esposa de Sebastián que era mi pareja yo ya lo dejé ella se tomó unas pastillas Rocío ¿quién? la señora y se murió pero no fue mi culpa la señora se las tomó tú lo cate Cristina por favor por favor Cristina pero si a usted ya le habían hecho lo que le hicieron la infidelidad usted todavía va y se involucra con una persona que usted dice no sabía que estaba casado pero cuando sabe que está casado sigue con esa relación pues también está mal hecho ¿no? mira sí está mal hecho yo lo reconozco y las consecuencias las estoy pagando ahorita estoy sola porque yo dejé a esa persona después dicen ya está el daño pero yo lo dejé y yo le estoy advirtiendo a ella que vea el señor el señor esto o sea para usted estar sola es un castigo sí estar sola a veces Cristina permítame que se lo diga puede ser una bendición sí Rocío pero estoy pagando no puede uno señora ir por la vida pretendiendo tener pareja solamente por tener una pareja mira yo lo entiendo yo por eso quiero hablar con ella quiero que la ayuden psicológicamente mira Ubaldo Ubaldo es buena gente es buen muchacho él no tomaba ni fumaba usted no se ve la señora se está ganando del señor usted quiere que ella regrese con Ubaldo mire no que regrese pero que vea por su hijo que vea por su hijo esta relación no lo va a llevar a nada bueno esta relación yo creo que a su hijo le convenga mucho que esté en contacto con la mamá al menos por ahora no en estas circunstancias creo yo que son poco saludables en todos los sentidos ¿qué opinan ustedes señores? ¿quiere que él se vaya a vivir con ellos? no obviamente no a ver Cristina el muchacho con su corta edad 18 años es más maduro que claro la propia señora que lo trajo a este punto sinceramente y su propio abuelo entonces a él no lo pueden obligar Lupita y Juan Carlos yo lo que necesito saber es ¿qué vamos a hacer? ante todo esto yo lo que quiero es que me regrese mis cosas ahorita vamos a escuchar a Lupita y a Juan Carlos ya no lo quiero que se quede con ella que se quede que le regrese en lo que es de mi madre y que se vaya lejos de hablar con los especialistas para saber que tenemos que hacer si me ayudan con eso bien Guillermo la infidelidad en el matrimonio se llama adulterio ¿de acuerdo? usted vive una relación adulterina además en el domicilio conyugal y con escándalo en tu caso Beatriz en las relaciones concubinarias no existe el adulterio se queda en infidelidad ¿de acuerdo? sin embargo si estás ocasionando un daño moral a Ulises por el hecho de tener una relación adulterina con su progenitor aunado a esto bueno como bien referías Rocío aquí se configura y se presume que hay un daño moral pero multifacético y ese tiene un costo si Rocío por supuesto sabemos que el adulterio ya no está penalizado desafortunadamente porque debería de penalizarse deberían de haber sanciones penales por esta violencia familiar que se provoca sin embargo no existe y por la vía del daño moral como bien referiste se puede aquí solicitar una indemnización económica y recuerde Guadalupe que esa indemnización tendrá que ir encaminada de acuerdo al daño y al sufrimiento que le han ocasionado estas dos personas y por fortuna como tiene patrimonio se lo puede cobrar con la parte que le toque de la sociedad conyugal así es que está más que resuelto Rocío y dice que ya le dio cinco mil pesos escuchaste eso además les hago saber le hago saber Guillermo que está usted también incurriendo en el delito de violencia familiar de tipo patrimonial por estar aquí lesionando los derechos del patrimonio que le corresponden a la señora haberla sacado de su casa que aquí de verdad señora se lo digo con toda la convicción usted vaya por un cerrajero que le hagan una llave y se mete a su casa claro a ver si lo sigues queriendo a ver si le tienen mucho amor a ver si se van a casar a ver a ver si te sigues queriendo igual vamos a hacer una cosa antes de ir con Juan Carlos antes de ir con Juan Carlos donde está Manuel y donde está Iraíz saliendo del programa con cámaras de cosas de la vida vamos a la casa de la señora con un cerrajero por supuesto para que la señora desde hoy vuelva a dormir en su casa junto con su hijo y junto con su nieto estamos de acuerdo y mañana se los presentamos aquí en el programa eso para empezar para seguirle pues vamos a tener todo el apoyo legal que ustedes necesitan y chavo por favor Miguel Ángel confío mucho en ti no es que no confíe en Ubaldo pero si está con problemas de vicios y alcohol y demás pusieron atención sobre los pasos a seguir tienes que estar muy pendiente para llevar todo como debe de ser ¿correcto? te lo encargo mucho por favor confío mucho mucho en las generaciones actuales porque son suficientemente inteligentes y bastante prendidas como para hacer todo correctamente Juan Carlos desafortunadamente vemos aquí un fenómeno social que se presenta en México con mucha frecuencia Rocío y es la infidelidad acaba de llegar un dato de una estadística el 19 de mayo que 16 de cada 100 mexicanos 16 de cada 100 mexicanos son infieles obviamente esto es una cifra alarmante y estamos viendo los daños morales psicológicos que se ocasionan a los núcleos familiares desgraciadamente pregunta y paréntesis ¿somos el país que tiene mayores índices de infidelidad del mundo? uno de los más altos ¿el más alto cuál es? ¿sabes? no no tengo el dato aquí pero te lo tengo mañana con toda certeza pero si ocupamos mínimo dentro de los 5 lugares estamos como México ahora un punto importante Ubaldo que desgracia que en lugar de tomar otro camino para poder vivir este duelo te vayas por un camino equivocado habiendo profesionistas que podemos ayudarte y podemos hacer que las cosas sucedan de mejor manera definitivamente el irnos al alcohol a las drogas a cualquier otro vicio más que mejorar las cosas las hace más difícil y las empeora que afortunado es tener dentro de este programa un adolescente Rocío que toma con mucha madurez lo que está sucediendo desafortunadamente tienes malos ejemplos ante los cuales te desenvuelves en ese contexto sin embargo te pedimos que bueno tú ya con esta mayoría de edad y con esta madurez que estás presentando seas uno de los pilares que ayude a que esto se resuelva señora Guadalupe creo que en esta situación que usted está viviendo pues es un duelo también en el cual la podemos ayudar y si no sé hacer un llamado Rocío a la sociedad que se encuentra dentro de este problema también digo hay muchas salidas falsas comentamos el caso de la esposa del amante de la señora Cristina toma una salida fácil y perdón mal adecuada desafortunada perdón y esto se repite día con día y en el consultorio tenemos casos todos los días de mujeres y de hombres que viven infidelidades y que no saben cómo manejarlo entonces pues bueno creo que es volver desde un principio a fundamentar y a fortalecer los valores dentro de la familia que desgracia que esto lo vivamos pero bueno realmente hay solución para todo esto como todas las cosas de la vida mi querido Juan Carlos ahora yo solamente para asegurar y no hacer algo bueno que parezca malo ni malo que parezca bueno mi querida Lupita en cuestiones legales la señora va a regresar a su casa vamos a asegurarnos con cámaras de que el cerrajero abra ella entre los señores tendrán que permanecer ahí no por supuesto que no Rocío bueno nos queda claro que también Guillermo tiene tiene este el 50% en participación de la casa aparentemente ahorita exclusivamente es para efectos de que Guadalupe ya duerme en su casa perfecto de acuerdo y urge que también a la par Rocío hay que tramitar aquí un juicio de violencia familiar perfecto para que el agresor estos dos agresores se les ordene que salgan ellos son los que tienen que salir del domicilio perfecto Lupita vamos a hacerlo entonces gracias Rocío escucharon bien si iremos de la mano con ustedes y pues felicidades van a vivir una nueva vida lejos de absolutamente todo lo que les afecta tampoco lo que me ha costado tampoco me van a quitar lo que me ha costado por favor y ahorita estoy con la mujer que yo hago y con la mujer que me atiende deje las cosas en nuestras manos estoy totalmente de acuerdo con usted y como no estamos a favor de las injusticias tampoco vamos a permitir y que le quede bien claro y con las letras más mayúsculas y repintadas que se pueda que no vamos a permitir que tampoco le quite nada a la señora que le dio 36 años de su vida un hijo y el patrimonio le corresponde no lo vamos a permitir y vamos a ir conforme a lo que diga la ley y punto se acabó nos vamos a encargar y vamos a darle seguimiento a esta situación y antes de despedirnos permítame compartirles que como ustedes recordarán el pasado miércoles 22 de mayo hace apenas unos días bueno América y su hermana Guadalupe denunciaron los abusos cometidos por sus vecinos de la colonia la villa de Guadalupe en Jalostoc en el municipio de Catepec Estado de México aquí vinieron a denunciar que la calle que pusieron una reja que les hacía dar toda la vuelta una persona ya resultó pues lesionada fue abusada sexualmente etcétera etcétera les mostramos el avance de lo que tenemos y a propósito de esto mañana vamos a tener a las contrapartes como todo programa que presentamos nosotros con el derecho a réplica que corresponde aquí está lo que dijeron los vecinos en aquella zona no tenemos audio bueno está Enrique y está Marcos también con el señor Andrés me estás escuchando Enrique Quique ¿qué es lo que desean los vecinos? yo les deseo que todo esto quede claro que verdaderamente estas personas que fueron a hacer una difamación contra las personas de las cuales ellos hablaron limpien la reputación de las mismas y todo quede bien esclarecido puesto que lo que ellos dijeron fueron puras mentiras una ensarte de mentiras que no van dentro de la realidad y es gente que es completamente con una incoherencia muy mala y de muy mala reputación también bueno no hay ningún problema señor Andrés le hago la invitación para que venga mañana al programa con nosotros en Cosas de la Vida ¿acepta o no? ¿acepta? hay un pequeño retraso señora Rocío en el momento que usted guste aceptamos ir al programa desde el momento en que usted nos diga que vayamos vamos Rocío excelente pues aquí los esperamos mañana que no se diga más les damos todo el espacio para que como siempre el objetivo es que juntos busquemos la verdad y encontremos una solución pacífica a estos conflictos que sin duda alguna impiden la sana convivencia entre vecinos y bueno ustedes públicos no se pierdan mañana en casa porque el tema va a estar súper interesante mi vecina está destrozando mi vida segunda parte toda una colonia viene personas que están a favor en contra pero de que le encontramos la solución que ni duda le quepa hasta mañana si Dios usted lo permite y nos vemos con más de estas cosas de la vida bendiciones hasta que crecemos cerca de ti ¡Gracias! ¡Gracias!